Vamos al teatro es la antesala de una de las señas de identidades más importantes de la cultura de Segovia, como es Titirimundi. Y tenemos la suerte de que antes de que llegue Titirimundi en el mes de mayo, vamos a tener este Vamos al teatro con una programación muy amplia y quién mejor que la directora María Palma para desarrollarnos todo lo que nos espera. ¿Qué nos va a esperar este año en Vamos al teatro? Mira, pues en esta ocasión presentamos cinco compañías. Vamos a comenzar el próximo 26 y 27 de enero. Tendremos otras dos actuaciones en el mes de febrero y otras dos en el mes de marzo. Las compañías que planteamos son para público infantil a partir de tres años y hay muchos de los espectáculos que son cuentos tradicionales. Tenemos Los Tres Cerditos, tenemos Blancanieves o tenemos La Vuelta al Mundo. Lo que pasa es que son estos cuentos, salimos un poquito de lo tradicional. Entonces en Los Tres Cerditos nos centramos en los distintos caracteres, como nos planteamos todos los encuentros con el lobo feroz, que a veces no es tan feroz como nosotros creemos, o en Blancanieves, que a lo mejor el Príncipe Azul no es tal, no hay ese Príncipe Azul, pero bueno, tenemos otra serie de sorpresas. Entonces cada una de ellas siempre tenemos unos valores, algo que mostrar. Sí, la propuesta en este caso es de, comenzamos este mes de enero con el Teatro de la Estrella, Los Tres Cerditos, como hemos comentado. El 9 y el 10 de febrero tenemos a Luna Teatro con Blancanieves, que es una compañía que ya ha estado en otras ocasiones con otras producciones, mezclan mucha danza y como te decía, sí que es un planteamiento de una Blancanieves, bueno, muy actual. Diferente a la tradicional que conocemos. Eso es, eso es. Continuamos el 23 y el 24 de febrero con la compañía Tansharina, compañía gallega, muy amigo de Titirimundi, con el espectáculo de la gallina azul. Aquí el planteamiento es la solidaridad, la tolerancia es una gallina azul que pone huevos de colorines, es totalmente diferente y tiene revuelto ahí a toda la granja. Seguimos luego en el mes de marzo, en los días 9 y 10, con la compañía Mutti, la compañía segoviana y la vuelta al mundo. Aventura pura y dura con la clave que Mutti sabe utilizar fenomenal, acercamiento con los chicos y ese punto gracioso y de susto y sorpresa. Y terminamos con la compañía francesa Pelele, el día 30 y 31 de marzo, con la muerte de don Cristóbal. En esta ocasión parece que es la muerte de don Cristóbal para niños, sí, es un planteamiento, es un espectáculo de guante, tradicional, muy divertido, tipo cachiporra. Y, vamos, es una propuesta que hemos tenido la posibilidad de tener a Pelele en esta fecha aquí y no podíamos desperdiciarlo. Y que no nos tiene que asustar ese título para los más pequeños. No, ni mucho menos, divertido es divertidísimo, la cachiporra es así. Importante en esta programación contar precisamente con una compañía segoviana. Muy importante. Siempre. Apostar por lo nuestro. Sí, 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 continuar con ello, por supuesto. ¿Cuál es el principal objetivo de Vamos al Teatro? Mantener una programación estable, siempre es bueno, tener al público, siempre hemos dicho, el público infantil será nuestro público de mañana. Tenemos que acostumbrarles a venir al teatro, a disfrutarlo, tener propuestas cercanas. En esta sala, que es tan cercana para los niños, da un juego, porque es muy familiar. Entonces, esto no debemos perderlo y tiene una aceptación muy positiva. Entonces, ahí tenemos que conseguir luchando, dando estos pequeños, pues cada 15 días, la posibilidad de ver uno de estos espectáculos para luego ya llegar el mes de mayo con el colofón, claro. Datos importantes, antes de llegar a ese colofón, las entradas, ¿dónde las podemos adquirir? Es en el centro de recepción de visitantes, turismo a los pies del acueducto o a través de la página de turismo de segovia.com o a través de titrimundi.com. Tienen la posibilidad de comprarlo, en el caso de que haya entradas, una hora antes de que empiece cada espectáculo aquí, en las taquillas de la sala. ¿Ya están a la venta para todos los espectáculos? Ya está a la venta para todos los espectáculos y he de decir que es una programación que organiza Titrimundi con la colaboración del Ayuntamiento de Segovia y de Caja Rural. Importante también, decíamos, ese colofón, ese Titrimundi. ¿Podemos ir conociendo algunos de los detalles? ¿Fechas tenemos ya cerradas? Fechas tenemos del 14 al 19 de mayo. Aquí estaremos con toda la ilusión y la programación la tenemos ya ahí, ahí. A punto de caramelo. A punto de caramelo, sí, sí, sí. Pues María, muchísimas gracias por este adelanto de Vamos al Teatro y estaremos atentas a esas novedades de Titrimundi. Venga, muchas gracias a todos vosotros. Y ustedes ya saben que desde ya, desde el próximo fin de semana Vamos al Teatro ya va a ser una realidad.